...víctima de esta situación y que nos cuente un poquito. Magui, ¿cómo estás? Juan Cruz Ancia, Augusto Pomar, desde el piso de Crónica TV, te saludan. Hola, sí, nada, es todo un problema, la verdad que es un infierno lo que estamos pasando y nadie hace nada, Chacabuco es un desastre y nos tuvimos que venir para Chivilcoy escapándonos de toda la injusticia que había y que nadie nos escuchaba. Magui, te interrumpo porque para que la gente entienda vamos a tratar de repasar lo que pasó y que nos cuente.